Saludos mi gente, este es Robapauta para lo más a la moda TV News ¿Sabías que Bad Bunny está comprometido? Pues sí, el conejo está comprometido Luego de que nos presumieran su anillo de compromiso En las publicaciones de Instagram Con el lanzamiento del nuevo disco de Bad Bunny El último tour del mundo Han salido varias entrevistas Entre ellas le hicieron la pregunta de los 65 mil chavitos Que si estaba comprometido Y esto fue lo que dijo el conejo También el conejo admitió Que le da muchísimo miedo casarse Ok Sí, casas y casarse Eso me preocupa ¿Crees que el conejo se case? Sí o no, déjamelo ahí abajo en los comentarios ¿Qué tú piensas sobre esto? No olvides seguirlo en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Para que te mantengas informado Y también entrar a lo más a la moda TV.com Para que te mantengas al día Este es RoboPouta Lo más a la moda TV